Equipo de Marandúa, muy buenos días para el Departamento del Gobierno del Municipio de Calamar. Alcalde, pues hablamos hoy y nuestra solidaridad con usted y con todo el pueblo calamarense en medio de esta zozobra y de esta angustia que han vivido por cuenta de esta situación con la estación de policía en este municipio. ¿Cómo amanece hoy, justamente después de que ustedes decretaran las medidas que ya nos va a contar? Pues primero dándole gracias al buen Dios que el día de ayer en horas de la mañana nos bendijo, nos cuidó y protegió a toda la población del municipio. Podemos decir que gracias a Dios no tenemos pérdidas humanas, no tenemos hechos que lamentar más allá de la situación como tal. Pero con una profunda tristeza, con una tristeza que nos embarga hoy de saber que hace más de 10 años no se presentaban este tipo de hechos en el municipio. Y creo que hoy tenemos que volver a vivir esta situación, pues nos llena como de tristeza, un poco de desánimo el saber que esta situación se está presentando nuevamente. Sí, señor. Este hecho, como usted lo dice, pues afectó la unidad de la policía. La comunidad, digamos, alrededor de este sector, ¿les contó algún otro impacto, digamos, colateral, algún otro daño colateral? Porque nos contaba el coronel también hubo otro cilindro que afortunadamente no explotó, luego fue detonado de manera controlada. Pues siempre, independiente de que se genere o no la situación, siempre hay daños colaterales. En este caso el principal daño es la tranquilidad, daños hasta psicológicos a la comunidad. Ayer había un niño que vive en el barrio ahí cerca donde se presentaron las situaciones que entró como en shock, entró ahí y tocó llevarlo hasta el psicólogo porque el niño estaba muy conmocionado y muy asustado por la situación. Afortunadamente daños físicos como tal, a la integridad no se presenta, pero siempre el tema psicológico, el tema de la zozobra, pues es latente en la comunidad. Alcalde, estas medidas que ustedes han tomado después de un Consejo Extraordinario de Seguridad, ¿cuáles son? El día de ayer, pues en virtud del Consejo Extraordinario, con las autoridades civiles, de policía y militares, se concluyeron varias medidas. La primera, pues el toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. La segunda medida, la prohibición de parrillero hombre o mujer, o sea, de acompañante en moto, hombre o mujer, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Por qué hasta las 10 de la noche? Porque después de las 10 de la noche empieza a regir el toque de queda. Y la tercera medida que se tomó fue la prohibición expresa de venta, transporte o comercialización de cilindros de gas desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. ¿De 4 de la mañana a 8? Bueno, esa no la teníamos. De 4 de la tarde está prohibida la venta, sí señor. De 4 de la tarde a 8 de la mañana está prohibida la venta o transporte de cilindros de gas. ¿Hasta cuándo van a ir estas medidas, alcalde? Inicialmente están contempladas hasta el 7, es decir, hasta el martes. Son medidas transitorias con el fin de garantizar la vida, la integridad y la paz del municipio, de estabilizar el orden público y de evitar que sucedan más hechos. No obstante, pues las medidas tampoco pueden volverse vitalicias. El municipio tiene que volver, salir adelante frente a lo que se presenta, reactivar la economía, que es una de las cosas que hoy más nos conmueve porque estamos haciendo esfuerzos grandes por hacer que el turista venga, por llamar inversionistas al municipio, que vengan y compren predios, que vengan y construyan. Y que hoy pase eso, pues es un golpe fuerte a nuestras ganas y nuestro intento de salir adelante. En este caso, alcalde, sobre todo con esta medida, ¿se estaría evaluando de pronto alargarla después del próximo martes o por ahora no? Todo depende de cómo se comporte el orden público en estos días, de qué más suceda, pero rogándole al buen Dios que ya se normalice la situación y que podamos finiquitar las medidas sumadas. Alcalde, en medio de estas situaciones y también otros hechos que usted pues había venido digamos que denunciando en tema de orden público, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente respaldado por las fuerzas militares, la fuerza de policía en medio de estas situaciones? Estamos haciendo un trabajo articulado contra las instituciones, efectivamente, aprovechando la presencia de nuestro coronel Obando, ha sido una persona muy proactiva y presta para trabajar con el municipio, la institucionalidad muy presta, las fuerzas militares, los dos batallones que hacen presencia en nuestro municipio y todos en general han estado muy presos, incluyendo nuestro gobierno departamental hoy, que nos manifestó su solidaridad y todo el apoyo, todas las instituciones muy prestas. Sin embargo, hoy sí hacemos un llamado al gobierno nacional, nos sentimos de una u otra forma un poquito como tristes y abandonados por el gobierno, le pedimos que volque sus ojos en estos territorios, que veamos de qué manera llamamos a todos los actores armados, al cese al fuego, que hoy los principales afectados en esta situación son el municipio en general. Sí, de hecho hablábamos de eso con el coronel alcalde y el tema es que la comunidad, lo que no se quería está pasando y es que la comunidad está en medio de esta situación. ¿Ha conocido usted más situaciones, presiones, extorsiones, no sé, que de pronto la comunidad acuda a usted a contarle tal vez cosas que no le cuentan ante las autoridades? Pues sí, efectivamente, el conflicto deja muchas situaciones adversas y complejas para la comunidad. Hay muchas situaciones que se presentan, pero más allá de eso, pues es importante que hoy nos sentemos a revisar de qué forma le damos fin completamente a estas situaciones, de qué forma el gobierno nacional llama a todos los actores armados, hacemos un césar fuego bilateral, de qué forma logramos detener esta situación que afecta única y exclusivamente es a la población, a la población, somos nosotros los que estamos pagando por esta situación tan compleja. Sí, alcalde, y a propósito salió un comunicado, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver este comunicado donde hablan o donde señalan justamente esas diferencias o divisiones que hay al interior de estos grupos y lo que vemos o lo que se puede interpretar es que la división y lo que sería como la contienda de ellos, pues lamentablemente está permeando a la comunidad hoy en medio de municipios como el suyo y en las zonas rurales y esto preocupa sobre todo porque parece que no hay ese control o ese compromiso que en principio estaban supuestamente tan unidos al llamado de esa mesa de negociación. Pues la verdad, por prudencia y por la situación, no sé realmente cuál sea el Estado, no me atrevo de pronto a opinar al respecto. Hay conocimientos o menos de que en el departamento y en el municipio ya hay diferentes grupos o diferentes actores armados, pero realmente uno no sabe. Yo lo único que le pido hoy a nuestro gobierno nacional y le pido a todos los actores armados es que nos concienticemos. No es momento de retroceder, de que volvamos a los años, a las décadas del 2000 cuando estos municipios eran muy fuertes en orden público. En lo contrario, eso es el momento de que salgamos adelante y de que veamos de qué forma posicionamos nuestro departamento y nuestro municipio como uno de los mejores lugares del país. Ya es hora de acabar con el conflicto y es momento de cambiar. Alcalde, la semana pasada fue San José del Guaviare, hoy lamentablemente es un municipio. ¿Qué le dice usted a los calamarenses en medio de esta angustia y de esta zozobra que viene justamente o digamos que logra ser cometido después de estos hechos violentos? Lo primero es un llamado a la tranquilidad, un llamado a la estabilidad, a que logremos salir adelante como siempre lo hemos hecho los calamarenses, que somos sinónimo de berraquera y de resiliencia. Lo segundo es pedirle a toda la población que nos cuidemos entre todos, que nos autoyovemos, nos autocuidemos, que veamos que si en algún momento llegan a evidenciar alguna situación extraña, personas extrañas, o instalando algunos artefactos o cosas así, que inmediatamente denunciemos o avisemos. Hoy cualquier aviso oportuno puede salvar la vida de cualquier persona o de nosotros mismos. Muy bien, pues alcalde, muchas gracias a usted por este tiempo y de verdad nuestra solidaridad en medio de esta difícil situación con su municipio. A ustedes, a Maranduda, por siempre informar, por siempre estar pendiente de la noticia. A todo mi departamento del Guaviare el llamado, pues a la solidaridad, a la berraquera y a que salgamos adelante frente a esta difícil situación que estamos viviendo. Nosotros somos fuertes y somos resilientes y sé que podemos sacar este departamento adelante en el nombre de Dios. Que Dios bendiga el Guaviare y que Dios bendiga el municipio de Calamar. Gracias.